Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie. Este año lo vamos a empezar con una nueva sección, llamada Noticias con Retraso. Primera noticia, hace mucho frío. No sé qué tal en tu casa, pero en la mía voy con abrigo. Siguiente noticia, Epic Games, la empresa creadora de Fortnite, entre otros títulos, ha lanzado de repente la Epic Games Store, una tienda digital de videojuegos que pretende competir con Steam. La tienda parte con la ventaja de tener a todos los jugadores de Fortnite, que si no es el juego más jugado de la historia, no debe andar lejos. Además, trae jugosas novedades tanto para jugadores como para desarrolladores, que es lo que tiene que hacer si quiere llegarle siquiera a la suela del zapato Steam. El punto del que más se ha hablado y que más amenazante suena para Steam es que en vez de quedarse con el habitual 30% de las ventas de todos los juegos, van a quedarse solo con el 12%, dejando un 18% más de monedas para los desarrolladores. Y para atraer a los jugadores, la tienda ofrece un juego gratis cada dos semanas, empezando con Subnautica y siguiendo con Super Meat Boy. ¿Quién no tiene Super Meat Boy a estas alturas? Efectivamente, los jugadores de Fortnite. El tercer juego que darán es What Remains of Edith Finch, que ese ya es más interesante porque tiene reviews excelentes, cuesta 20 pavos y creo que todavía no ha estado nunca ultra rebajado. Yo desde luego me lo voy a pillar. Eso es todo respecto a la noticia, pero ahora viene lo más importante, mi opinión. Mi opinión está dividida. Por un lado, la competencia es buena, pero por otro, es un coñazo. Steam prácticamente salvó el negocio de los videojuegos en PC y lo hizo en gran parte por ser ultra conveniente. Tener todos tus juegos y a todos tus amigos en una sola aplicación es una maravilla. Steam es tan conveniente que mucha gente está dispuesta a pagar más por un juego si lo compra en Steam que si lo compra fuera de Steam. Y tiene sentido porque realmente es más cómodo. Sin embargo, cada vez más compañías grandes se están animando a lanzar su propia Store y hoy en día si quieres poder acelerar todos los juegos de PC tienes que tener 7 launchers que se están actualizando todo el rato y donde no tienes a tus amigos y es un coñazo. Como desarrollador es aún peor porque tienes que pasar por el papeleo de cada una de las tiendas, aprender cómo funciona su sistema para subir juegos, hacer gráficos específicos para cada una de ellas y si encima te tienes que poner a implementar logros y demás mierdas, la cosa se vuelve una pesadilla. Y luego encima cada vez que actualizas tu juego tienes que volver a subirlo a cada una de las tiendas, a veces incluso teniendo que hacer una build específica para alguna de ellas. Es por eso que la idea de tener que lidiar con otra tienda más no me apasiona ni como desarrollador ni como jugador. Por otro lado, que una empresa tenga el monopolio tampoco es bueno porque estás a merced de sus decisiones, por malas que sean, y tampoco tienen ningún incentivo para mejorar sus servicios. En ese sentido, aunque en mi opinión Steam ha llevado su reinado bastante bien y yo estoy contento publicando y comprando en ella, es incluso emocionante que por una vez vayan a ser las tiendas las que se van a pelear por ofrecer mejores servicios y facilitarle la vida a los desarrolladores. Teniendo en cuenta todo esto, la existencia de un rival directo para Steam probablemente sea algo positivo para la industria en general. ¿Publicaré yo mis juegos en ella? Cuando me den la opción, que todavía no es el caso, probablemente sí, aunque espero no tener que poner putos logros para que la gente no llore. Dios, qué puta rabia los putos logros. Siguiente noticia. Rami Ismail, prominente figura del desarrollo indie, ha lanzado Meditations, otro launcher de juegos, pero este es especial. Meditations nos ofrece cada día del año, y exclusivamente durante ese día, un jueguecito indie gratuito creado por uno o varios desarrolladores, acompañado de un pequeño texto explicando la inspiración, el mensaje o algo así. Los juegos en sí, aunque hay de todo, de momento tienden a ser tonterías metafóricas difíciles de entender y que no tienen mucho de juego. No es mi rollo, pero está curioso y probar cosas nuevas siempre está bien, así que lo recomiendo. También puedes pasarte por mi canal de Twitch, donde suelo empezar los streamings jugando al Meditations del día y comentarlo junto a mí. Última noticia con retraso, han inventado unos polvos mágicos que contienen todos los nutrientes que tu cuerpo necesita y si los mezclas con agua se convierten en un batido que puedes tomarte en lugar de una comida normal. Y no solo eso, sino que me pagan por decir que puedes comprar los batidos Pliny Shake, que son los que tomo yo, desde la página de su distribuidora en España, esjoy.es, link en la descripción. Como veis, en esta nueva sección valoramos la integridad periodística por encima de todo. Suscríbete al canal y nos vemos en el futuro con noticias del pasado.